He mentido hasta creer mi propia mentira He reído al ver que mato, corazón María He odiado hasta querer al más fiero enemigo Y ahora debo solo, pues de nada me ha servido En mi camino al andar he tirado muchas piedras Contra mi propio tejao y he abierto muchas guilletas Pero el gusto que me he dado ser dueño de mi destino No me lo quitarías, pues estaba convencido De que había algo más que esta puta rotina De sentarme a esperar a consumir mi perra vida Y aunque ahora toque sanar, ni no me serás herida Pero ser un desastre que un sucio policía La misma historia, el mismo lugar Que se repite una vez más Es tu condena, la repetirás Y todo vuelve a empezar Cansado de dar explicaciones De buscarte en mis canciones Y de buscar la verdad Cansado de cansarme Y de ver que nada cambia De ver que el día se mantiene Y tú te vas pa' atrás Caminos para bajar Son callejones sin salida Desfases para olvidar Te empujarán hasta el final Lluvia dentro de un cristal Es la quimera de la vida Y una última lección que nunca aprenderás La misma historia, la misma historia La misma historia, el mismo lugar Que se repite una vez más Y a tu condena la repetirás Y todo vuelve a empezar Y todo vuelve a empezar ¡Gracias!